muy buenas tardes amigos animaníacos bienvenidos otra vez a ferris producciones yo soy josé riso adana animador infantil profesional sí sí que suena súper bueno da igual vengo a enseñarlo ya está no pasa nada no pasa nada hombre no pasa nada ya que vamos a aprender globoflexia voy a enseñaros lo que es hacer un osito cariñoso y abrazable y hoy qué bonos y para ello necesitamos un globo esta vez le he cogido rojo entonces vamos a calentar la goma para poder hacer nuestro sitio fantástico maravilloso esto a ver lleva tiempo vale lleva tiempo empezamos con una técnica que se llama orejuela y bueno sirve para bastantes cosas lo único que es un poquillo complicada un poquito complicado porque se suele soltar esas cosas pero bueno no pasa nada repites y repites y cuando lleves 200 veces ya no te pasa bueno hemos hinchado el globo más o menos hemos dejado pues mira casi una palma entera cuatro dedos aquí y otros cuatro ocho nueve dedos bien cuatro dedos giro otros cuatro dedos giro suelto aquí ya no me va a hacer falta ahora aquí cojo cosas así de unos dos tres dedos voy a coger estos dos veis cómo queda esto es la orejuela queda muy chulo pero te suele estallar tres dedos otros dos dedos vale hacemos lo mismo juntamos esto ahí ya tenemos medios y todo hecho agarramos la mitad así giramos aquí bien veis que nos queda así vale pues este por el medio esto ya cuesta vale ya tenemos nuestra cabeza de osito y como nos queda ya espacio ya lo podemos hacer en plan básico podemos hacerlo en plan básico o complicarte la vida y hacerle más pelotas y más pelotas significa hacer tres pelotas así dos tres si quieren se me suelta no pasa nada voy a hacer el plan básico yo creo que esa está mejor a mí me gusta más hago una S así hago la S engancho por el medio más o menos así le giro cuadro ahí y se vea chavales estaba para tú un osito abrazable y fantástico y maravilloso si os ha gustado ya sabéis dadle un like suscribiros al canal de ferres producciones yo soy José Luis Obrana y estoy encantado de estar aquí para todos vosotros nos vemos en más vídeos y si queréis seguir algo de Globoflexia aquí os dejo un enlace nos vemos en más vídeos y hasta luego chau 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 chau